Había unas cuantas piedras con la cara de... Esto no pinta nada bien. Imagino que... No, no, he imaginado mal. Kazui, te toca intentarlo a ti. Ah, Kazui puede, vale. Vamos, super controles. Adiós. Bien. ¿He conseguido algo con esto? No. Ah, voy a tirar para adelante que no puedo pasar. ¿Aún me falta algún poder? ¿Puedo desactivarlo si paso por el centro justo? No. A ver, ante la duda... Granadas. No. Es rojo. ¿Fuego? No tendría sentido. ¿Cómo es posible siquiera que estén los huevos encendidos aquí bajo el agua? ¿Para qué me ha servido esto? Con Kazui puedo pasar, pero en cuanto consigo pasar... Se... Vuelve automáticamente con Banjo. Y no he visto ninguna forma de desactivarlos. En cuanto llega al final, dice... Nope. Necesito actuar con los dos personajes. O sea que por aquí no puedo venir todavía, supongo. ¿Aún me hace falta algún poder? Y ya me han dado tres poderes aquí, dudo que me hayan dado nada. Y sí, podría ser con las botas de correr, pero estoy muy lejos de cualquier cosa con las botas de correr. No es mentira. Hay unas botas de correr en la tienda del hipopótamo. Tal vez, tal vez sea con las botas de correr. Pero que me hayan puesto un momento. No había visto el cartel informativo. Problemas al respirar bajo el agua. Acude al chamán. No, ya lo he arreglado. Lo de bajo el agua está solucionado hace un rato. Podría haber ido porque esto está en otra... Está en otra zona. Hielo. ¿Los huevos de cristal esos son huevos de hielo? ¿Es lo que tengo que hacer? Voy a probarlo si no funciona lo de... La transformación no me la han dado todavía, pero sería una idea. Puede que la transformación pueda pasar por ahí. Voy a probarlo a las botas. Probablemente no funcione. Si no funciona lo intento de otra forma. Si no, sigo avanzando bajo el agua. Porque estoy cerca de donde tengo que hacer lo de los huevos. No sé si me va a dar tiempo, ¿eh? No da tiempo. No da tiempo. Además, el salto es demasiado grande. O sea, de esta forma no es, evidentemente. Voy a probar con los otros tipos de huevos. Que justo he probado todos menos esos. Que no se diga que no he probado todos los tipos de huevos. Vale, los huevos de cristal, misterio resuelto, son huevos de hielo. Que no se congelan con el contacto con el agua, lo cual me ha resultado raro. Uh, perdón, perdón, perdón. No se congela el agua cuando lo tiro. Antes como para crear una plataforma para coger lo de antes. Vale, no recordaba que eran huevos de hielo. La verdad es que la forma del huevo no parecían de hielo. Parecen como de cristal, por algún motivo. Es que se parece mucho... Había cocos de cristal o algo así. Vale, es verdad. Estoy en la otra zona de las aguas residuales, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de subir? He venido de aquí nada más que para un yinjo. A ver, hay un medidor de la profundidad del agua. Tiene que haber alguna forma de subir el nivel del agua, seguro. No, no se me ocurre cuál puede ser, pero oye. Supongo que habrá que volver aquí, en algún otro momento. O se puede romper el cristal de alguna forma. ¿Por qué no? Vale. Tengo que intentarlo. O la otra forma que se me ha acabado de ocurrir es... Controlarlo súper bien. No. También puede ser porque estaba Banjo demasiado cerca. Voy a intentarlo una última vez. ¿Se puede manejar la cámara? Eh, rompe. No. Hay que subir esto, seguro. Vale. Voy a tener que volver aquí. Me fastidia visitar una zona y luego tener que volver a visitarla. Venga, ya. Si se me gastan los huevos de hielo aquí. ¿Qué hago? Me fastidia eso, tener que luego visitar zonas que ya he visitado. Porque no las puedes completar enteras. Es una sensación de fracaso absoluto. Uh. Bien, hecho. Lo del hielo está bien. No se me había ocurrido. Porque es que no sabía que eran de hielo para empezar. Porque antes he probado a tirarlas al agua. Porque se me había ocurrido que era una posibilidad que fueran de hielo. He intentado, digo, bueno, a lo mejor si tengo un huevo de hielo aquí al agua, se congela automáticamente. En algún juego ya han hecho eso. Y me creo plataformas, pero no. Y eso. Es que eso tiene que caer en algún momento. O sea, está claro. O tengo que subir el nivel del agua. Lo cual tiene que ver con lo otro. Vale, puede ser. Al debajo de la puerta que hace otra entrada. Sí, no. Esto es parte de... Aquí he llegado antes. Si os fijáis, ahí hay una cueva. Esto es parte del sistema subterráneo. Del sistema submarino este. Y esto no era ahí. Es... Tranquilo. Por aquí. No, esto no es una entrada. Esto que es. Esto no es nada. Aquí es. Aquí es. Aquí había llegado antes. A no ser que sean dos zonas distintas, pero había otra puerta de Kazooie en otra parte. Pero creo que es aquí. Vuelvo adentro a la laguna. Por aquí ya he venido. Prácticamente seguro. Esto debería devolverme a la zona central. No. Ah, hola. Esto me devuelve aquí. Vaya, pues no. Entonces hay otra zona con esto. Bueno, lo primero es lo primero. Un poco de distancia. Buen trabajo, chicos. Madre de Dios. Así. ¿Dónde? ¡Es un ovni! Pensaba que era una medusa gigante. De metal. Con la cara de Kazooie. Buenos días. Estamos en la atracción del parque de atracción. Estamos en la atracción del parque de atracción, seguro. Parece los aliens un poco más de verdad. Está detrás de todo. Lo sabía. Nunca me fie. Nunca me fie del Jinjo rojo. Es el comandante. Es el comandante. Es el comandante de los alienígenas. Es el que está orquestando todo lo de la invasión. Pues no es mi turno. Fíjate tú. No os puedo congelar. Buenos días. Dialogáis conmigo. O me vais a hacer la de freírme el cerebro. Cuando me ponga en medio. En plan... Indiana Jones y la calavera de cristal. Película que nunca jamás tenía que haber ocurrido. Saludos, terrícolas. No sé qué. Wow, aliens de verdad. ¿Alguno de vosotros se llama Elvis? No, somos Alf, Betty, Gamo. Nosotros también estamos en apuros. Deja que lo adivine. Necesitáis telefonear a casa. No, tenemos teléfono móvil para eso. La unidad de pilotaje de nuestra nave se ha quedado sin combustible. Se alimentaba de hielo cristalizado. Vaya por Dios, qué oportuno. Pero se nos ha agotado. Creo que podemos ayudaros de alguna forma. Destruyendoos a vosotros y a todo lo que... Vamos a atacar antes de que nos ataquéis. ¿No? Bien. No me fío del Jinjo este. Tiene que ser falso por obligación. Míralo, míralo. Lo sabía, está detrás de todo. Nunca confié, nunca confié. Estaba en lo correcto cuando desconfí del Jinjo. No te puedes fiar de los Jinjos. Bueno, ¿dónde hay que meter los huevos entonces? Literalmente. Aquí, aquí. Espero que sea aquí. Vale. Vamos a hacerlo desde el centro porque los vamos a poder encestar todos de una. Está claro. A ver, uno por aquí. Estupendo. ¡Activa los otros cristales! ¡Rápido! ¡Ah, venga ya! ¿Hay tiempo? ¿En serio? Esto se maneja muy bien. ¡No, no saquéis las armas! Gracias, eso sí, pájaro terrícolas. Ahora, por favor, salid de nuestra nave. Tenemos que partir. Llegamos tarde a cenar. A conquistar el mundo. ¿Qué dices? ¿Alguna recompensa? Aterrizamos sobre... ¡Una cosa brillante! ¡Quedaosla! ¡Ahora marchaos! ¿Dónde la has dejado, por favor? No me gusta esto de que disparéis hacia arriba en plan tejano con la... ¡Madre mía, por Dios! Son... Es... Vienen de... Vienen de Space... De Space Tech... De... De Texas Espacial. De Texas del Espacio. No se puede comportar una persona así. ¿Dónde me habéis dejado entonces la pieza? Por favor. Si tengo que sacaros la confesión a... A picotazos lo haré. ¿Dónde me habéis dejado la pieza? Esto ya ha dejado de tener gracia. ¿Dónde está la salida también, por cierto? Si me habéis secuestrado, decírmelo sin más, ¿eh? He estado enfrente al Ginger Rojo. Voy a estar por aquí. No, Ginger Rojo, tranquilo. Tus planes de conquista mundial están a salvo. No hace falta que te pongas violento. Entrada, por favor. ¿No? Tengo la sospecha de que me han secuestrado. Ya es oficial. ¿Por dónde entré? ¿Cómo puedo estar tan... ¡Va, va! Aquí. Ya estaba detrás de tu culo. No me extraña que no lo haya visto. Vale, yo me vuelvo a lo mío. Pero la pieza donde me la habéis dejado, encima del ovni, me la sacaréis ahora. Unidad central en marcha. Activando escáner de navegación. La han dejado ahí abajo enterrada. Luce brillantes, extrañas, encendidas. Buen trabajo. Todos los sistemas activados. Salgamos de esta desagradable agua terrícola y oxigenada. Y busquemos a los niños. Creo que salieron disparados hacia algún lugar. En una montaña nevada. Hablemos frase a frase. El agua oxigenada no tiene que sentarle bien a los... A la nave. Tiene que estar oxidada por todas partes. Bueno, ahora vamos a abusar de las anémonas estas que no me dejaban vivir antes. Y coger notas musicales. Lo cual es un crimen todavía peor. A ver. Huevos normales. ¿Podemos utilizarlos para variar? Sí, gracias. Todo para conseguir otro tipo de huevos. Incluso huevos normales. No, las notas musicales. Rápido, son importantes. Bien, 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 bien. Ya me siento mejor conmigo mismo. A ver, tú. Joperra. Estate quietecito. No es posible. Kazui, ataca. O dale de comer. Sacrificate por el equipo. Pues venga, hombre. No seas así. Le atravesamos. Lástima que no le atravesemos cuando de verdad estamos intentando pasar. No hay forma de desactivar a los tíos estos. Tiene que haberla. Ante la duda, granadas. Abre la boquita. No. Espera un momento. Esto es como el minigolf. Hay que acertarlo cuando tenga la boca abierta. No. ¿Por qué no? Hielo. Hielo para que vayan más lentos los brazos. Se cogen los brazos. No. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por aquí? Es más, que te den. Me voy a teletransporte. Paso de todo. No me voy... No voy a volver a pasar por un pulpo de esos. No va a ocurrir. Estoy hasta arriba ya de los pulpos. Ahora que tengo nuevos poderes. ¿Hay alguna otra cosa que pueda hacer? Que vaya pensando ya... Bueno, es más bien un... Pulpos esos. Pero sí. ¿Qué puedo hacer? Voy a hablar otra vez con el pirata. Porque no sé si me ha quedado alguna cosa de... A lo mejor como antes no tenía doblones no me decía nada. Y esto no lo puedo arreglar de ninguna manera, ¿verdad? Hola. ¿Alguna cosa? Y un oso me rogaba la gloria. Y de hecho, se parecía mucho a ti. Esto era... Vale, espérate un momento. No he llegado a hablar. Solamente me he puesto aquí encima. ¡Por mis barbas! Estas pastillas para el mareo... No sirven para nada. Te está drogando. Quiero aprovecharse de ti cuando estés groggy. Pero bueno. El tío este... Según... En esta de curiosidades del juego... Una de las primeras betas o... Conceptos del juego iba a ser de... El pirata iba a ser el protagonista. E iba a ser otro tipo de juego totalmente distinto por lo visto. Un momento. Se me está ocurriendo una tontería. No era esto. Tontería era dispararle fuego al agua. Decían que el agua estaba demasiado fría. Así os vale. Está caliente el agua. Puedo a lo mejor la rejilla calentarla. Tiene que haber alguna forma de pasar por ahí, por cierto. Esto no ha funcionado. Pero un momento. Ahora que puedo... Bucear con Kazubi. ¿Algo que puedes hacer? ¿Te puedes colar por las rendijas? No. Vale. Se me han acabado las ideas. ¿Hay un ET en la máquina de música? ¿Cómo? No había visto nada. Dejadme investigar esta nueva información. ¿Aquí no hay nada? No que yo vea. También ya digo, está un poco oscuro. Pero yo aquí no veo nada. Nada extraño. ¿Arreglado? No. Bien. No veo nada. No sé a qué os referíais. Vamos. Debajo del mar. Otra vez. Aunque no... Esperate un momento. Voy a no contradecir lo que he dicho hace cinco minutos. Vámonos. Vámonos de aquí. Barco hundido. ¿Por qué no? Suena bien. Algo habrá. Ah, sí. ¿Aquí qué tenía que hacer? Aquí era donde creo que había otra cosa de estas de Kazooie. Sí, no recuerdo mal. El problema es que me parece que estaba detrás de un pulpo. Que no puedo evitar. Momento. Mírame esto un momento. Vamos a navegar un poco más rápido. No veo nada raro bajo el agua. ¿Qué? ¿Dónde estaba la otra salida? Había... Ah, no. Entré por el barco. La salida está delante. Vale. Nada, nada, nada. Por aquí. Ah, por el pulpo. Vamos. Para adelante. Que no haya forma de atacar a los pulpos. No. Una... Una putada. Porque tampoco puedo utilizar la invencibilidad. Las plumas doradas no las puedo utilizar tampoco. Vale. Bueno, creo que estaba yendo por atrás en el barco. O sea, he hecho el tonto. Pero bueno, ya que estoy aquí también hay cosas que puedo hacer. ¿Cómo demonios? He conseguido hacer eso. Coge la nota, por Dios. ¡No! Nivel submarino. O sea, es que no puede ser de otra manera. A ver, hola. Pensándolo podría ser peor. Podría haber un mapa en primera persona. En plan... De estos de Dumo Quake. Bajo el agua. va. ¡Suscríbete al canal!